Bueno, decime tu nombre, ¿de dónde venís? Soy Jonathan, soy de Buenos Aires, capital Y decime, ¿por qué este atuendo? El fútbol para mí es alegría, carnaval y traemos algo de lo que es el carnaval porteño Bueno, así me gustó ¿Cómo ve la selección para hoy? Con mucha fe, muy en crecimiento de menor a mayor, gracias a Dios Hoy empieza una nueva copa, pero con confianza ¿Algún resultado que quieras tirar o esperamos? No, 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 nunca Al mí lo pudo, totalmente Esperemos que sea poder ale para todos, nada más Si sigue, ¿te quedás? Sí, sí, obvio, me quedo hasta el final Mi nombre es Yanina ¿Viniste sola, acompañada con amigas? Vine sola, pero acá me encontré con amigos que me salen Lucia Unas que vienen al exterior Así que acá nos encontramos con ellos ¿Cómo no es para hoy? Hoy ganamos Hoy ganamos La gente tengo pasaje para las fiestas hasta el final Así que mirá la esperanza que tengo ¿Nombre? A gusto Yo soy Marco, de Córdoba, la calera hermano Ah, muy bien Hola, la calera hermano, ¿cómo va? ¿todo bien? Todo bien Sí, ¿cómo estamos para hoy? Primero ¿Cervioso? No, estamos tranquilos ¿Bien? Sí, sí Tranquilo la caleta Bien ahí, bien Estamos un poco complicados con el tema de las entradas La verdad es que la acabamos de conseguir recién Ah, sí? No teníamos ticket, no teníamos nada Pero podemos conseguirlo Recién hace un ratito Así que imagínate, estamos como locos Como locos Como locos, muy contentos Como locos, muy contentos Sí ¿Cómo ves el cambio de hoy? Está bien, me parece que está bien En el partido anterior me pareció que hizo buenos cambios Lionel Así que, nada, vos con fe Lo que diga Lionel Escaloni es lo que me parece bien a mí En Argentina, sí Tierra de Lero y Lorel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré